Hola amigos de MxUnOnBoard, acabo de terminar la segunda manga aquí en Materly Basin en la primera carrera del Campeonato Europa y pues no fue como esperaba hoy. Ayer hice segundo en la primera manga, salí bien, me puse primero, me pasó otro piloto y rodé toda la manga segundo, cómodo, aunque no me sentí muy a gusto con la forma de pilotar y hoy pues mala suerte en la segunda, en la segunda, tercera curva, me caí y justo se cayeron otros pilotos encima mía, las motos quedaron enganchadas y tardé mucho tiempo levantar la moto. Justo cuando me levanté, me levanté a 18 segundos del último, así que intenté remontar lo máximo que pude hasta llegar hasta el 14, pegadito al 13, a puntito estuve de pasar la última curva y creo que podría haber pasado bastante más piloto si la manga fuese un poquito más larga, pero bueno, muy contento con la forma de pilotar hoy a pesar de que el resultado sin embargo no acompaña, al final segundo y 14, sexto en la general a 9 puntos del segundo, al parecer, y no es como esperaba marcharme de Inglaterra, pero bueno, las cosas son así y pues ahora queda mantenerse positivo, de hecho estoy muy contento pues con la forma de pilotar, que eso es lo que me llevo de aquí y nada, seguir trabajando y bueno, intentaremos llegar incluso más fuertes para la próxima que es el Arco del Centro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!